La palabra del diputado Daniel Kronenberger. Gracias, señor Presidente. Mi posición está basada en la importancia de tratar de proteger a las dos vidas. Y es por eso que voto a favor de la despenalización del aborto. Y brego por una educación sexual integral y que llegue a toda la población. Todas las personas deberían contar con información sobre diversos métodos anticonceptivos disponibles, como así también la provisión de los mismos provistos en el PMO, en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Se debe garantizar la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos, inclusive en las zonas rurales. Porque estoy a favor de la vida, considero fundamental que aquellas mujeres que decidan practicarse un aborto, acudan a un centro de salud donde se les brinde una adecuada contención y seguridad para su salud. Donde los consejeros les presenten alternativas e información para acompañarlas en su decisión y eventualmente reconsiderarla. Las consejerías con las que deben contar todos los establecimientos de salud deben garantizar información adecuada, atención previa y posterior a la intervención de carácter médica, social y psicológica, con el objeto de garantizar un espacio de escucha y contención integral. Resulta evidente que en la actualidad la práctica clandestina está muy alejada de brindarles a las mujeres un espacio de contención. Es un negocio en el que cuantas más prácticas abortivas lleven adelante, más rentable resultará. Es por eso que por estar a favor de la vida voto por la despenalización y por terminar con el negocio de las clínicas y centros clandestinos que hacen de los abortos un rentable negocio. Porque estoy a favor de la vida, consideré que en los países desarrollados la tasa de aborto cayó, mientras que en los países con leyes restrictivas se mantuvo igual. Como diputado nacional debo abordar esta cuestión teniendo como principal objetivo el bien común y que es lo que considero mejor para la sociedad con relación a este tema. El aborto es una realidad insoslayable, se practica y es necesario de manera inmediata regularlo, ya que su práctica clandestina genera muchas muertes y ello es lo que debemos evitar. Se practica en todas las clases sociales, la cuestión es que en las clases sociales de menores recursos económicos se realiza en condiciones deplorables que derivan en graves enfermedades y muertes para aquellas mujeres que no puedan hacerlo en lugares que, aunque también son clandestinos, garanticen mínimas condiciones de salubridad y seguridad. Quiero decir, en la actualidad y como está planteada la cuestión, es una cuestión de clases. Las mujeres que tienen recursos económicos lo realizan en forma clandestina, pero razonablemente segura. Y las mujeres que no lo tienen de mínima arriesgan su vida y en muchos casos mueren. Desde el Estado no podemos esconder el tema y fomentar que siga la clandestinidad. Este, esté despenalizado o no, las mujeres que decidan hacerse un aborto lo harán. La diferencia es que en un caso se ven forzadas a realizarlo en un centro clandestino donde el negocio es rentable, cuanto más abortos se realizan. Y por lo tanto, si va a recibir la palabra de alguien, va a ser indudablemente la de reafirmar su decisión. Uno puede morir en la práctica y en el otro se le brinda alternativas, contención y asesoramiento y no se pone en riesgo su vida. La realidad impone y pide a gritos que esta situación sea regularizada. Es un problema de salud pública y el Estado no puede ni debe estar ausente. Tampoco puede estar ausente el tema de la educación y la anticoncepción. El Estado debe brindar las herramientas para que la sociedad día a día esté más preparada y así evitar que se lleve a la práctica del aborto, que es una práctica obviamente no deseada por nadie. Pero hasta que ello suceda, no podemos dejar morir a las mujeres que se ven obligadas a una absoluta clandestinidad. No podemos esconder las cosas como si no sucedieran porque suceden. La realidad es evidente y debemos ocuparnos y legislar. Tal y como están las cosas en la actualidad, pareciera que las leyes obligarían a las mujeres a proseguir con un embarazo contra su voluntad. Que el Estado a una mujer que no desea continuar con el embarazo, le indica que así debe hacerlo. Y entonces ella prosigue y da a luz a su hijo. Todos sabemos que esto no es así. Sabemos que el Estado no puede obligar a nadie a ser madre. Sabemos que las mujeres se practican abortos y también sabemos que algunas mujeres con capacidad económica al otro día siguen con sus vidas y otras pierden su vida. Es por eso que considero que debemos despenalizar el aborto para intentar vivir en una sociedad más equitativa y menos hipócrita. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor diputado.